Hay que protestar de alguna forma, ¿no? Y hay que hacerse notar también. Entonces yo sí estoy de acuerdo, de verdad. ¿Tú como mujer te pones más del lado de, por ejemplo, Palestina, donde no se reconocen los derechos de la mujer, por ejemplo? Perdón, es que tengo mucha... Bueno, no te preocupes. Sí, me parece bien que la gente se reivindique por lo que piensan. Se habla mucho de que también se echa en falta una condena clara al grupo terrorista. ¿Crees que se debería hacer? Porque se apoya mucho a Palestina, pero no se condena el terrorismo de jamás. ¿Lo deben hacer también los que reivindican la paz? No, no, no. Pero se han producido muchas violaciones, intentados contra derechos humanos, contra judíos. ¿Tú crees que el terrorismo ese no hay que rechazarlo? No sé, yo solo puedo decir que... No sé, prefiero no responder, la verdad, lo siento. Pero sí que apoyas la acampada. Sí, a mí me parece muy bien que la gente esté aquí. Pero no sabes sobre el tema, pero lo apoyas. Sí, digamos que sí. Pero si pedimos el fin de la guerra, ¿crees que se debe condenar también lo que hizo el grupo terrorista jamás o no? Probablemente, probablemente. ¿Tú lo condenarías? No, si yo acabo con la fruta... No estoy seguro, no te sé decir una respuesta concreta. Que en Palestina se vulneran los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB, muchos derechos sociales. Entonces, aún así, ¿tú apoyarías a Palestina? Es que se encuentra de genocidio. Han entornado cánticos como, por ejemplo, desde el río hasta el mar, que son consignas de jamás, porque lo que llevan es al exterminio del pueblo de Israel. ¿Tú con eso estarías de acuerdo o no? Bueno, es que si tuviéramos que ser todos responsables... ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Es por la acampada? No, no, no. Tu compañero ha dicho que sí. Si estáis a favor de la acampada... Yo sí, sí. ¿Y crees que se debería ir a clase en algún momento? Porque al final está acampada, claro. Sí. Son muchos universitarios que no van a clase. Yo, yo, no. Ahora mismo en esta facultad, por ejemplo, no hay clases. Uy. Estamos aquí. ¿Sí? ¿Y creen que los chavales deberían ir a clase? No, no, no. Porque nadie va a clase. ¿Quién sostiene el sistema público si la gente no estudia aquí? Pero debería fomentar que se vaya a clase, ¿no? Bueno, pues... O el aprendizaje, si trabaja aquí. Es una parte de la vida, ¿no? Lo de acampar aquí. ¿Crees que se debería condenar lo que hizo jamás con las mujeres aquí? Si no te importa, no te voy a contestar. Mataron a muchas mujeres, violaciones... Claro, es una cuestión que me provoca conflicto, claro que sí. Sí, pero no... La resistencia armada o cometer ciertos actos de violencia... No estoy seguro. Matar es terrorismo. Asesinar es... ¿No? 138 rehenes que se vulneran los derechos humanos, que se matan mujeres, que se violan niños... Esos son asesinatos. Es que no sé. Son cuestiones que tampoco están confirmadas, creo yo. Sí, bueno, las cifras están confirmadas por los ejércitos. Sí, sí, sí. Apoyo a las víctimas de Palestina. ¿Y a las de Israel? La cuestión es que no haya guerra y ya está. Estamos de acuerdo con Palestina. ¿Sí? Sí. Pero tú como mujer, por ejemplo, en Palestina no se respeta los derechos de las mujeres. Que improvisen. Poco a poco ya habrá más igualdad, supongo. Esta sería la acampada. En periodo de exámenes no se va mucho a la universidad. Hoy, pues, tampoco es que quieran seguir yendo. ¿Qué pasa?